Hay algo que está sonando, seguro que ya lo oías La tierra está vibrando, con distinta melodía Ni dioses locos de furia, ni demonios vengativos Ni naves extraterrestres, ni algún cometa perdido La historia es mucho más clara y tiene también sentido La tierra se está quitando, de encima el peor enemigo Vienen los cuatro jinetes, cabalgando bien El día que van pasando las imágenes, Carlitos Zavala va diciendo con la cabeza sí, no, sí ¿Está bien hecho? Está muy bien, sí, la verdad que muy bien El grupo de Bada 3.0 de edición lo ha armado solito y solo Obviamente aprendiendo de vos todas las lecciones que vas, toda la semana Muy poco tiempo porque, digamos, la información sobre lo que íbamos a tratar Así es, la verdad que fantástico el trabajo Muy bien los chicos de edición Justificado en el sueldo, muy bien Absolutamente, sí No, y el tema es importante porque viste que en las vacaciones de invierno Un buen momento para aprender además, pueden aprender jugando Jugando y además entreteniéndose Porque vos viste que por más que vos les busques entretenimiento a los chicos Hay un punto determinado en que el chico te dice ¿Y qué hago? Me aburro Claro Esto es clásico, es imposible que vos le armes toda la agenda Hay un punto que esto va a ocurrir Entonces es importante que los chicos sepan qué pueden hacer Aprovechando estos días y estando en la casa Que sirven para el ambiente, digamos Sirven para cuidar esto que nosotros estamos tratando de inculcar Del desarrollo sustentable en el sentido de que sirva para las próximas generaciones Y ellos son estas próximas generaciones Y ya pueden trabajar sobre esto Y uno de los temas que marcaban ahí también en el clip Es el tema de empezar ya a trabajar sobre la separación de los residuos Es decir, lo que tienen que hacer los chicos Es pedirle a sus papás Que le den dos bolsas Para juntar residuos o dos recipientes para juntar residuos Hoy en tu casa debería ya tener todo el mundo dos tachos Debería, pero no ocurre En general no ocurre Y entonces, bueno, tratar de pedir dos de distintos colores En el caso que viven en la capital Esto está ya promocionado de que sea una verde y una negra Entonces ahí ya los chicos pueden empezar en su propia casa Ellos a separar el residuo Así decirle a sus papás Decirle a la gente que pasa por la casa De que esto va en la bolsa verde y esto va en la bolsa negra Y empezar allí ¿Qué es lo que va en la bolsa verde y en la bolsa negra? Acá el clip lo mostraba muy bien En el sentido de que a la bolsa verde va todo lo reciclable Es decir, todo aquello que puede conservarse para ser reciclado ¿Cartones? En realidad, claro, cartones, papeles, botellas de plástico Todo ese tipo de cuestiones que pueden ser aprovechadas posteriormente Que si no se mezclan con los desechos de comida y demás Y después es muy difícil separarlo y te termina perdiendo Claro, hay que hacer una aclaración Que también los desechos de comida y demás se pueden reciclar Si se hace el compost y demás Lo que ocurre es que eso requiere un proceso Que tal vez no en todas las casas están preparados Y por eso dicen, pónganla en la negra Que eso va a ir a un depósito posterior Pero ya lo verde puede conservarse más tiempo Incluso en la propia casa Y puede ser utilizado hasta por los propios chicos Entonces esto es un tema de aprovechamiento Digamos ya desde la base Entonces pedirle a los papás dos bolsas Una negra y una verde O por lo menos dos de distintos colores Para tener bien claro en qué color hacer cada uno Y poner en un lugar lo que va a... Digamos lo seco para darlo un poco más gráficamente para un chico Lo seco en la verde y lo húmedo ponerlo en la bolsa negra Que es lo que va a ir inmediatamente a depósito A depósito y demás Digamos a tirarse posteriormente Sabés Carlito que hay una cuestión que vos decís de los chicos Y es cierto por ejemplo El cinturón de seguridad, algunas cuestiones Es más de los chicos a los padres que de los padres a los chicos Absolutamente Entonces que si se empieza de los chicos seguramente se puede ir trasladando Porque todavía no hay tanta concientización evidentemente No, no, yo en este punto recién empezó el año pasado Vamos a tratar este tema en un programa posteriormente Digamos de cómo realmente se está resolviendo esto Las dificultades que tiene este tipo de cuestiones para ser resueltas Pero yo creo que digamos comenzar con un ejercicio Y aprovechar estos días que los chicos están más tiempo en la casa Para digamos adoptar este tipo de conductas Es muy bueno ya desde el inicio El otro tema es digamos No derrochar ni la energía ni el agua Estos son dos temas también muy importantes para el futuro Y para nuestro ambiente Entonces por ejemplo el tema de dejar la luz encendida En un cuarto donde vos te retiraste O dejar el televisor encendido O dejar la computadora encendida cuando no la estás utilizando Ese tipo de cuestiones hay que tratar de corregirlas Entonces una de las formas que pueden ayudar los chicos en la casa Es por un lado digamos marcándole a la persona que dejó la luz Que por favor no la deje encendida O que dejó el televisor que no lo deje encendido Si es que no lo está viendo Entonces ese tipo de cuestiones por un lado Y apagarlo él No esperar digamos apagarlo si es que no quedó nadie en la casa Y por otro lado poniendo carteles Es decir el chico puede utilizar eso mismo material reciclable que estamos hablando Es decir viste que vienen muchos folletos Vienen papelerías Sobran papeles Restos de hojas que quedan La parte de atrás de una hoja que está escrita en el frente Aprovecharlo para hacer un cartel y poner ese cartel por ejemplo en los lugares donde se suele dejar la luz encendida Sea en un cuarto, sea en el baño, sea en algún lugar Poner un cartelito que... Apagar la luz Llamen atención Acordate de apagar la luz viejo Apagar la luz, apagar el televisor, apagar la computadora cuando no la utilices Esto es importante Lo mismo con el agua Es decir el agua vos sabés que es uno de los elementos más preciados Y es uno de los que en el futuro va a ser cada vez más requerido Y donde la escasez va a ir aumentando Y entonces en ese sentido es importante reclamar atención sobre algunos Digámosle entre comillas vicios que tenemos en nuestra conducta Como por ejemplo son los dos más clásicos que te puedo nombrar aquí Que ocurren en una casa Una es cuando uno se lava los dientes El tema de dejar la canilla abierta mientras uno se está cepillando No se está enjuagando Es decir, mientras uno se cepilla lo ideal es tener la canilla cerrada Y abrirla cuando uno se va a tomar el agua para enjuagarse Eso es una cuestión Hay que ver el desperdicio que hay en eso El cálculo es enorme en ese sentido Debería ser y no lo es Casi una materia hoy Por lo menos semanal Por lo menos quincenal Esto de ir viendo estos tips para que los nenes más chicos ya lo aprendan Y lo vayan transmitiendo ¿En los colegios? Sí Bueno, en los colegios se está trabajando bastante Se está poniendo Lo que ocurre es que a veces Bueno, por la impronta diaria que tenemos en todas las familias y demás No todas las veces se sigue lo que los chicos están estudiando Es decir, a veces lo que se hace es trabajar sobre la prueba Digamos, trabajar sobre la prueba de matemática La quinta o octava vez que te dicen los chicos Te digo por el cinturón de seguridad No, absolutamente Yo no, porque no tengo mi hijo, este es chiquitito Pero que me ha pasado con sobrinos que te dicen ¿Y el cinturón? Por no escucharlo la cuarta vez que te dice el cinturón te lo ponés Bueno, y después te das automático Absolutamente Y arrojar los papelitos que no arrojen por la ventanilla del auto Y todo ese tipo de cuestiones Hay muchas cosas que los chicos te van, digamos, llevando Y te van sugiriendo y te van aportando Bueno, por ejemplo, el tema del reciclado Te voy a dar un dato Yo tengo cinco hijos Cinco Y tengo cinco hijos de distintas edades y demás Y las más chiquitas, por ejemplo, que son las que todavía van al primario Por ejemplo, trabajaron en estos días de las vacaciones Unas agendas que hicieron con material reciclado O sea, con un cartón Que recortaron Agregándole papeles de propaganda Estas clásicas que vienen del gobierno y demás Que en la parte de atrás están en blanco Para hacer una agenda Y en otro caso, con un recorte de una botella de plástico Y con tela y papel de diario Hicieron pulseras Es decir, realmente, los chicos cuando tienen ganas de trabajar Son hijas de tigre, digamos No, son superiores, en realidad Porque vos sabés que muchas veces en Casa de Herrero Cuchillo Palo También ocurre en estos casos Claro Y entonces hay que rescatar estas cosas Y yo creo que los chicos ayudan mucho En indicando, poniendo carteles y demás ¿Qué otras cosas pueden hacer los chicos por el ambiente? Por ejemplo, el que estaba escuchando Esta hebilla Es reciclada Era un pedazo de plástico Bueno, ¿eh? Eh, eh Y hoy es un cinturón Y hoy es un cinturón Un pantalón hippie de Plaza Francia Y hoy es su Y ahora es un pirata Exactamente Muy bien Tillón, calle de Lavalle Eso ya no se recicla Cuando no lo use más Ahí le vas a meter el descargadiente Es un plástico reciclable Absolutamente Muy interesante Lo estoy escuchando Bien Lo tengo entre Y vigilando Lo está vigilando sobre todo Ahí guarda, guarda Muy bien Bueno, hablando de esto De Big Bang y demás A mí por lo menos vino la princesa a hablarme A vos te vienes a hablar del pirata Sí, la verdad que no me fue bien Bueno, este Pero vos sabés que hablando de esto Los chicos van al teatro Van a, salen a espectáculos y demás Una de las cosas que hay que tener en cuenta también Es que cuando hay una salida programada En general se compran Desde los pochoclos Los chocolates Los chicles Las gaseosas Ese tipo de cuestiones adicionales No arrojen las cosas en cualquier lugar Es decir, este es un tema de Busquen los recipientes para arrojar Y fíjense que en algunos teatros incluso Tienen separado lo que es botella de plástico De lo que es el resto de los envases ¿Por qué en algunos? ¿Por qué no? No es bien la suerte No hay una ley nacional todavía No hay una obligación todavía Ya debería haberlo Debería haberla La ciudad de Buenos Aires En ese sentido está un poquito más avanzada Que en otros lugares Sí, pero no Vos fijate muy poco Porque por ejemplo En los edificios públicos No hay dobles recipientes Es decir, hay muy pocos lugares Donde tienen los recipientes Digamos de los dos colores Para cosas En Europa Lo hemos conversado acá Tienen cuatro recipientes Porque separan plástico De papel De etcétera Así que hay que aumentar la conciencia Una advertencia para los chicos también Una es la de los chicles Nosotros tuvimos acá un programa Donde hablamos Acuérdense que los chicles Son contaminantes Es decir, que el chicle Contamina el ambiente Cuando recién está arrojado Y más en esta época Que hay mucha gripe Que hay muchas enfermedades De resfrío El chicle Cuando recién está arrojado Es un difusor de contaminación Y mucho más Si es en un lugar público Donde hay muchos chicos Y demás Tengan en cuenta Que no arrojarlo Sino una vez Que lo terminaron De consumir De utilizar Pónganlo en el papelito Que tenía En la cajita Que tenían Guárdenlo ahí Y de ahí Tienen los recipientes No lo tiren en el piso Porque es altamente contaminante Tengan en cuenta esto Y otro tema Digamos Importante también Para los chicos Es que Cuidado con la conducta Es decir No se excedan Es decir Por ejemplo No junten los residuos Que tiró otro Muchas veces Por ahí un chico Encuentra algo tirado Y quiere ayudar Llevándolo a un recipiente Tenga en cuenta Que no lo haga Porque uno no sabe De donde proviene Y el chico Hay gente que está preparada Para hacer eso Permitan que ese trabajo Lo haga esa gente Y ustedes sí Asegúrense De ustedes no tirar Ustedes arrojan El recipiente correcto Que esa es la mejor manera Ya de colaborar Pero no se pongan Ustedes en riesgo Y no pongan ustedes En problemas A sus papás Y demás Hay gente que tiene Que hacer eso Y eso lo va a hacer Debidamente Lo que ustedes Ayudan mucho Es si ustedes No tiran Esta es la forma De colaborar Mucho ahora Y dejame cerrar Con dos cositas Que casi es un mensaje Para mis hijas Una Aprovechen este tiempo Para andar en bicicleta Nena Acuérdense Que ahora que no están En clase En el colegio Tienen horas más libres Y pueden hacer Dos cosas importantes Una es no andar en bicicleta Y la otra Y la otra Ir a ver a Big Bang Al teatro Y la tercera Y la tercera cuestión Pasen al perro Si tienen perro En la casa Porque este tema De que los chicos Nos hacen comprar el perro Y después somos nosotros Los que sacamos a pasear Es un tema Si no hay perro Que hacen casa Pasen al perro Es catarsis En banda 3.0 Me dijeron que vamos a un corte Vamos a un corte Pero yo creo que en mi estilo Pongo mi cabeza No, no, no O podemos hacer O pasear al perro No, no Por Dios Después como nos reciclamos Esta cabeza Hay que reciclar No va a ser fácil No va a ser fácil Pero después del corte Algo de magia Algo de magia Algo de magia Ah, la, la Hacemos el corte nomás Y desaparezco yo Yo hago el corte Y él hace otro corte Pero ahora vos al corte Y se lo ve Perfecto Oh, yeah I need Profession